Hola amigos de YouTube, mi nombre es Luis Eduardo Galva del canal, perdón, el canal Cerebrito2290 Todavía no se me ha salido de la cabeza el... el Eduard El cambio de canal siempre cuesta Pero pronunciarlo Bueno, vamos a jugar con el Deck Máquina Y me voy a esquitar de lo que me hizo el duelista que me ganó la otra vez Esta... misteriosa mujer de las mariposas Comencemos Dextras, que se llama alas de mariposas Quiero que me salgan cartas buenas Colocamos esta carta boca abajo Ponemos esta otra Ponemos esta otra Solo espero que no me haga sacar ese... Ese torbellino que siempre se me tire en las estrategias Uy, hola... Despacito, cuatro contra uno... Que sea para ti lucho... Wow... No... Es más por medio... вabora antSHIP Perdón... Como se vaya... Tengo... Retiro... Y me ayudó a tener un hándalo... Bueno, es mi turno No sé qué hacer, estoy desesperado Vemos esta carta boca abajo Yo realmente no es que tenga máquina Tengo una ensalada de cartas ahí toda rara Listo, le quité 4200 puntos de vida Ay, cierto Y el vendedor de Atadules le quita 300 puntos cuando envío una carta al cementerio Chinga tu madre Claro, voy a revivir esta carta de trampa No Siempre me hizo daño, siempre me hizo daño Ay, ¿por qué es tan predecible? Vamos a ver qué hace No sé qué lanzar Estoy desesperado No sé qué hacer No, ya me tienen acorralado Solo espero que no vaya a sacar ese torbellino Porque ahí se me tira la estrategia Ay, Dios mío Ay, no, ahora sí estoy en problemas Corazón de las cartas Corazón de las cartas, ayúdeme Otra vez esa carta No puede ser No puede ser No puede ser Pero aquí viene el desquite Todo este tiempo estuve fingiendo ¿Qué? Le quitó Le quitó Le quitó la mitad No puede ser Invoquemos esta carta Porque qué más No mucho lo que gane No le quité nada Estuve así de ganarle ¿Por qué? No Por 50 puntos Me va ganando ella Tengo más ventaja Por Dios De pronto puedo estar ganando Vamos a ver Y ya van a ver por qué ¿No? ¿Cómo así? Ajá Pero igual voy ganando Porque le quité 300 puntos Con el vendedor de ataúdes ¡Le gané! No contaba con esa estrategia Muy sufrido Muy sufrido estuvo este duelo Ay, sí yo dependí de la suerte No fue de mi astucia En serio En serio No, no es modestia Espero que les haya gustado el video Suscríbanse Y nos vemos en un próximo gameplay de Yu-Gi-Oh!